Hola que tal, bienvenidos a DerticTV, así es, bienvenidos, vamos a tener la prueba de Call of Duty en el Cubot King Kong Power junto con una prueba de PUBG en otro video, así que si quieres ver cómo rinde este dispositivo en estos dos juegos solo quédate en el canal, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando se suba un video nuevo tenemos videos nuevos todos los días, de este dispositivo ya tendrán el unboxing, el video de 24 horas de uso verán este video primero, el de Call of Duty, después el de PUBG Mobile y al final extender el review completo de el Cubot King Kong Power y tal vez un video más hablándoles sobre diferentes razones que pues te podrían obligar a comprar uno de estos dispositivos entonces esperamos a que se actualice Call of Duty y volvemos cuando estemos dentro de una partida te aviso, te deja subir hasta calidad de gráficos alto y tasa de cuadros alto, no te deja más que eso porque su procesador podríamos considerarlo gama de entrada alta, gama media baja más o menos pero créeme que a la calidad máxima que este equipo te permite, lo va a correr sin ningún problema, sin ningún detalle así que todo bien por ese lado, pasamos a pausar el video y regresamos cuando esté ya iniciado Call of Duty listo, ya estamos aquí en el juego, ya lo va a estar cargando en multijugador que yo creo es lo que la mayoría de ustedes llegan a jugar o quieren ver cómo se desempeña Battle Royale si bien está, estoy prendiendo la linterna, si bien está interesante no lo veo como algo fácil de hacer una prueba concreta aquí porque estaríamos más o menos 20 o 30 minutos esperando a que terminara la ronda y es algo que no quiero, les pondré el micrófono aquí cerca para que puedan escuchar la calidad del sonido si es un dispositivo grande por eso, pero por lo mismo te va a dar muchísimas horas de juego vamos a ver de hecho cuánto se baja en una prueba de unos 10 minutos vamos a ver nuestro porcentaje actual es como de 60 y tantos por ciento, no 55% y vamos a ver una prueba de no sé unos 10 minutos, cuánto tarda si estamos grabando, no debe ser, me ha pasado en ocasiones que según yo estoy grabando y de hecho no estoy grabando nada, ¿no? ok, comenzamos, pre-match, listo, estamos en calidad de gráficos alta con tasa de cuadros alta de hecho vamos a ver si podemos ponerlo justo ahorita antes de que empiece la partida seleccionamos esto, ajustes y gráficos, listo, mira, tasa de cuadros alta y graphic quality o calidad de los gráficos alto también vamos a hacer esto para acá, apagamos un poquito, yo creo que apagamos esta no, esta la vamos a dejar prendida, vamos a cambiarla a un color que no estorbe tanto a la cara y esta de acá la apagamos, hacemos un poquito de zoom y ahorita sí que vas a poder ver directamente el rendimiento de este dispositivo créeme que el tiempo que lo he estado yo jugando y utilizando el rendimiento ha sido pues más que adecuado, los colores están bastante vivos es una pantalla LCD, no es AMOLED, pero créeme que los colores los logra dar de una manera bastante aceptable puedes notar que los efectos de sonido están súper, súper, súper fuertes porque tiene una altavoz que te deja, sí, te deja un poquito atónico, ¿sabes? lo fuerte que logra el sonido es bastante, bastante, bastante fuerte bien, bien ahí, como puedes ver, cero lag, cero detalle, se desempeña sin ningún problema mira esto, súper fluido, la calidad gráfica te digo, eso es algo que siempre menciono en las pruebas de juegos si un dispositivo te deja subir un juego hasta calidad de gráfica alta pero se traba, pues para qué te deja subirlo, ¿sabes? es decir, para qué te dicen que puede cuando en realidad no puede y en este caso el dispositivo te dice, mira, ¿sabes qué? podemos subirlo hasta tasa de cuadros alta entonces, y a calidad de gráfica alta y el dispositivo de hecho no corre bien en esas configuraciones gráficas es cosa que queremos, ¿no? no queremos que el dispositivo no nos deje correr en una calidad que se supone debería, ¿no? eso es algo que creo es esencial en un dispositivo y es una métrica que siempre me gusta utilizar porque los equipos pueden, de una manera u otra, los fabricantes hacer que su dispositivo diga que puede con tal juego a tal tasa de cuadros, ¿no? pero tú lo pones y aunque te deje configurarlo no directamente, no te permite utilizarlo de buena manera vamos a bajar el volumen para que me puedan escuchar y este cubo King Kong Power sí que te deja no puedes ver que el volumen baja bastante a la vez que puedes subir bastante entonces tenemos un control adecuado de volumen y ahora hasta el Wi-Fi parece estar colaborando con nosotros porque no he notado en ningún momento que sea lente o que se pierdan cuadros de hecho la conexión ha estado bastante bien el ping no está nada, nada mal considerando de nuevo el dispositivo muchos pensarían, personalmente le diría a pensar que si tienen la goma muy gruesa alrededor puede interferir con la señal y para nada, o sea, para nada cero detalles con la señal de Wi-Fi con este equipo de nuevo lo llegué a pensar personalmente sabes, oye, puede puede que porque el dispositivo sabes tiene la goma de su puede que porque tiene justo su su recubierta de goma su recubierta de protección muy fuerte o muy gruesa pues puede que interfiera un poco con la señal de Wi-Fi pero para nada ya viste más o menos una partida de Call of Duty como puedes ver gran desempeño del dispositivo no le duele nada ahora sí que no le duele nada a la hora de estar desempeñando esto yo diría que todo lo contrario lo maneja más que bien vamos a alejarnos de vuelta para que tengamos la calidad bien como debe ser porque se pierde un poquito en el Zoom y sí, ese es Call of Duty puedes ver que el dispositivo se desempeñó sin ningún problema fue una prueba de más o menos cinco minutos podemos sacar un cálculo rápido cuánto se nos bajó en cinco minutos se nos bajó un 1% 1% en cinco minutos quiere decir que sería un 2% en diez minutos quiere decir que serían 12% por una hora estamos hablando de más o menos siete horas jugando Call of Duty a volumen máximo y el brillo también lo tengo prácticamente a todo entonces pues vamos que el dispositivo te aguantaría prácticamente de sol a sol jugando si es lo que deseas no te lo recomiendo créeme no está bien jugar tanto tiempo el dispositivo tenía encendido Wi-Fi y también tenía encendido la ubicación para que también puedan más o menos medir sobre eso el consumo de energía como puedes ver más que adecuado te digo que la pantalla me sorprendió igual LCD pero pues tiene buenos colores es cierto que no mantiene mejor el brillo al 100% pero los colores sí que los mantiene mira no se deslava ese rojo para nada se logra ver más que bien y de hecho el brillo también máximo que logra dar pues sí sí está sí está fuertecito mira de hecho puede quemar bastante la pantalla y te digo si bien más bien es el ángulo yo creo que sí mira es el ángulo pero mira si lo hacemos de lado ahí se distinguen sin ningún problema los colores cosa que de nuevo habla de una pantalla de calidad más que aceptable por el precio este ronda ahorita los 160 dólares en AliExpress así que creo que por lo que es está bastante barato o está justo al precio pero te da mucho por ese precio ¿no? 10.600 mil un rendimiento más que adecuado en Call of Duty si quieres un dispositivo y juegas mucho Call of Duty y quieres que dure mucha batería aquí está el Cubot King con Power si de alguna me interesó mucho este equipo del lado de Cubot de nuevo nunca había usado un equipo con estas prestaciones y poderlo utilizar es una experiencia nueva ¿no? un dispositivo sí pesado sí tosco pero que se siente macizo resistente y que dura mucho la batería son cosas bastante ausentes en móviles el día de hoy ¿no? son los móviles de hoy delgados ligeros frágiles y que la batería les dura 5 o 6 horas 7 es con suerte ahora tienes un equipo que le dura la batería 5 o 6 días checa el review créeme 5 días de batería con una carga está brutal este equipo esto ha sido gracias por haberlo visto recuerda que también tenemos la prueba de PUBG Mobile en el canal junto con un review y un video hablando de pros y contras de este dispositivo así que te veo más tarde con más videos aquí en Dertec TV Chau Chau